Tras la captura por parte de las autoridades mexicanas del ex sacerdote Mauricio Víquez, quien se había fugado del país en enero anterior y a quien se le imputan ya cuatro presuntas causas por delitos sexuales, la Iglesia Católica de Costa Rica reitera su posición de que desconocían el paradero del ex sacerdote y niegan haber enviado dinero o dar algún documento a Víquez para que fuera acogido en México por miembros de la Iglesia. De parte de la arquidiócesis de San José rechazamos enérgicamente esa afirmación que no es correcta. La Iglesia no ha tenido contacto con Mauricio Víquez desde el 13 de diciembre, que fue el día que se le leyeron los hechos por los cuales estaba siendo denunciado canónicamente. Granados explicó que la curia metropolitana tiene las puertas abiertas y las autoridades judiciales así lo requieren. La posición que tenemos nosotros como curia metropolitana es que en reiteradas ocasiones hemos dicho que Mauricio Víquez tiene que responder a las instancias judiciales por las denuncias que tiene y también en reiteradas ocasiones nosotros solicitamos que se entregara a las autoridades. La curia nuevamente se vuelve a poner a disposición de las autoridades para cualquier consulta que se necesite. Michael Rodríguez es una de las víctimas de abuso por parte del ex sacerdote Mauricio Víquez. El viajó hasta México para intentar dar con el paradero del ex sacerdote. Es un paso más en la búsqueda de justicia de muchas personas que fueron víctimas de este señor. Es un nuevo proceso confiando en la fiscalía, en todo el trabajo que hacen allá. Es increíble lo que han logrado. Y eso en lo personal, pues, sentimientos encontrados. Creo que lo que hemos pasado en todo este caso ha sido muy difícil y ha involucrado mucho también a nuestras familias. Y ahora lo que queda es ponernos a disposición de las autoridades y que este caso llegue hasta las últimas investigaciones. Y confiamos plenamente en que así va a ser con la investigación de la fiscalización. Informaciones extraoficiales afirman que el antiguo padre se encontraba en una vivienda en Monterrey, México. Con su captura se reduce el riesgo de que la denuncia por violación interpuesta en su contra caducara, pues en septiembre próximo vence el plazo máximo de 10 años que se tenían contemplados para delitos sexuales contra menores de edad, pese a que el Congreso aprobó recientemente una reforma para que sean 25 años, pero no se sabe exactamente si se podía aplicar en casos antiguos. Y lo otro que también pasó en esta época era, como ahí dice, la confiación.